...lo ganan. Mira, vamos a tener también el calendario de Anel. ¡Ay, sí! Con las mismas alas. Yo no tengo alas. Las regalías son mías. Nada más ahí pones el número de cuenta. Pones el número de cuenta. Chavis, pero yo no tengo alas. ¿Qué te las pongo? Que te las compre. Ese es un caballero. Bien, mi amor. Tampoco tiene... ¿Usted va a lucir 12 fotografías? ¿Con el mismo vestuario o parecido el vestuario a lo que viene aquí? ¿Aceptaría usted? Sí, Chavis. ¿Con Photoshop o sin Photoshop? Sin Photoshop. Que me tomen video, Chavis. ¡Ah, que le tomen video! Así como para hacerme famosa, Chavis. ¿Para qué? Para hacerme famosa. ¿Usted quiere un video para hacerse famosa? O sea, cuando me estén tomando las fotografías, que me estén tomando un video. Eso sí se hace, Chavis. Conozco una revista, amiga, que lo hace. Te lo voy a mandar. Te lo voy a mandar para que... Entonces, ¿se anota usted? Sí, Chavis. Y luego, ¿sabe qué? A los que pongan hashtag el show, se van a seleccionar a 10 para que sean testigos de la sesión de fotos con Anel. ¡Guau! Por eso, pero si no se manda sola, ¿qué quieres? Y otra cosa, ella no va a ocupar alas porque yo todos los días la llevo al cielo. No necesita alas. Tráiganme la cita de pedir. Le tenemos que pedir permiso. ¿Me tiene que pedir permiso? Pues, ¿quién es el bueno? Dice... Chavana, dice que en vez de alas le va a poner cuernos. No, eso es una Claudia. Anel, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues, soy su vato, su padrote. Es mi nino. Ven para acá. Pues, espérate, chavita. Ven para acá. ¿Cómo te atreves a hacer eso y decir eso en televisión? Tengo que decirlo. Yo a ella no puedo hacer lo que ella quiera y me tiene que pedir permiso. ¿Por qué no? Y no lo va a hacer. ¿Están casados? No. Sí, estamos casados. ¿Están casados? No, no, no. No tienen por qué. ¡Ellas nunca!